El operador turístico Carlos Villalba Reyes, en diálogo con la prensa local, indica que no deberían existir las temporadas bajas o altas. Todo depende del buen servicio que se preste. Con diciembre estamos vendiendo anticipado nuestro Santander. Si la gente vino en diciembre, le gustó, le fascinó, se llevó su tarifa estándar por todo el año. O sea, la peor mentira es que temporadas altas, bajas, no debe existir. Si mi hotel vale 50 mil pesos, no le puedo colocar al otro día 100 mil. Eso no mata el turismo. Si una cama vale 50 mil pesos, hay otra cama de 100 mil, hay otra cama de 200 mil, debe haber un entorno que justifique ese precio y se llama calidad, se llama servicio. No podemos decir, no es que tengo una cama bonita, debo tener un entorno agradable para que esa cama de 50 se convierta en 100 y después se convierta en 200 territorialmente. Significa calidad, servicio, todo Santander. A la vez hace mención sobre cómo llevar visitantes a todas las localidades. Visita el ejemplo de Charalá. Un cliente de Barichara, de Zapatoque, la Mesa, para mí es un orgullo llevarlo a Charalá porque nuestros precios son estándar todo el año. Eso lo estamos haciendo con los empresarios que entienden que el proceso, la comercialización y colocar en redes sociales debe ser unificado por un año. Nuestra propuesta es llevar una tarifa a Nato y esa es para todo el año. Convenios. No hay más convenios permanentes, constantes, los podemos hacer ustedes, empresarios, hoteles, restaurantes. Entonces, ¿por qué la actividad? Nosotros somos operadores fuertes, somos mayoristas hace 15 años de las actividades de Santander. ¿Por qué no temporamos? No, un precio estándar para todos y comisionamos internamente, se puede. La aplicación de ese sistema en todos los prestadores de servicios se puede hacer. ¿Cómo unificar las tarifas? Eso no se puede porque no hay una norma, pero sí hay una forma de calidad. ¿Cómo puedo hacerlo? Si mi cama es bonita y vale 50 mil pesos y es un colchón básico, normal, pues puede valer en Barichara lo mismo, puede ser en Zapatoca. Eso significa 8, 15 días en Santander. Y el puerta a puerta significa que el empresario de la Mesa de los Santos llama al empresario de Barichara, que le va a pasar un cliente Charalá y la cama va a decir, oye, espectacular. Si hay unas diferencias, pero no debe ser el precio, debe ser la atención, debe ser el entorno, debe ser la naturaleza y que la gente tenga la posibilidad de que el que paga 50, 60, 100 mil, 500 mil pesos persona a noche es Santander. Nosotros no estamos diciendo que bajemos los precios a 50 mil, estamos diciendo que la calidad de 50 mil sea casi unificante, entonces Santander es un éxito. Y mi cliente va a moverse por Santander las noches que quiera. Claro, la noche es 100 mil pesos, debe tener piscina, jacuzzi, sauna, hay habitaciones que tiene 200 mil pesos, persona noche cama, por supuesto. Barichara, Zapatoja, la Mesa tiene el orgullo de vender persona cama, 500, 600 mil pesos y están vendidos, full, anticipado. O sea, así se puede, con calidad, con honestidad, integrando Santander. Santander no es 8 días, Santander es 15 días y nos falta tiempo.